La gente se pasa allá, entonces, más allá, más allá. Más allá, entonces, más allá, lo mando a nuestro juega. Más allá, entonces, más allá, más allá. Más allá, entonces, más allá. Más allá, entonces, más allá, más allá. Más allá, entonces, más allá. Más allá, entonces, más allá. Más allá. que viva pasto carajo carnaval de pasto pasto que viva pasto carajo que lindo que ríe que lindo que baila carnaval de pasto carajo que lindo que ríe que lindo que canta carnaval de pasto carajo carnaval de pasto carajo carnaval se levanta en la falda mucho cariño para Tukan Martínez desde Pasto, Colombia tu primo Diego Martínez, mi amigo para que se divierta al chino Rai Javi, a ver que se copia para crache, hagas unos bien bacanos para crache si muy bien creativo para que te hagas unos mas grandes mi mamá aquí con el pájaro este si mi amor, aquí tienes también para que te hagas este este se va rapido este se va rapido te crees que ya no le calibre si me tiene episodio no se que me gusta mas marica pero me ha buscado varias veces entiendo ese, el de gorra el de el de camada negra el camada negra no ni no se que no te lo vio no te lo vio no te lo vio no, estaba por ahi ahí me pasa Javi que se lo consigue un día no no que yo paso y ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!